Hola amigos, bienvenidos a Castorino y estamos en 7 Days to Die para continuar donde lo dejamos el último día Después de Horda ya he activado como habéis dicho el tema del airdrop para verlo en el mapa Así que, eso que me llevo porque vamos a marcarnos el airdrop ya cuando caiga pues ya tendremos airdrop por allí Entonces, bien, entonces bien, vamos a intentar hoy hacer un par de cosas porque tenemos un montón Un montón de porquería que llevo por aquí ¿Esto qué es? Parece una... Sí, un coso de minado, así que lo vamos a dejar ahí Debería ordenar un poco todo esto, así que vamos a ir metiendo esto que lo dejé todavía aquí el otro día Porque soy así de listo y dejo cosas sin guardar y luego pasa lo que pasa Bueno, hemos pasado nuestra primera Horda, tenemos mucho material, tenemos armas, vamos bastante bien equipados diría yo Voy a reorganizar todo un poco esto porque se me va de las manos el tema del loot Debería guardarlo todo e intentar fabricar ya algo interesante Tenemos que ponernos tema Warbench y todo esto porque si no, no me van a dar los días Aún tenemos un margen de 7 días para ponernos a hacer cosas interesantes Pero como no lo haga rápido, me parece a mí que no me va a dar Así que nada, primero voy a guardar todo esto y luego continúo con el crafteo y todo eso Vamos a ver si tenemos material suficiente para poder hacer el tema Warbench, cosa que dudo bastante Pero bueno, ya lo miramos de paso Vale, viendo el tema de Warbench nos va a hacer falta el Iron Warbench Entonces vamos a tener que ir a lutear porque aquí juraría que no se puede hacer, ¿verdad? Lo hemos visto el otro día, pero no, no tiene pinta de que se pueda hacer Básicamente por eso, porque juraría que se hace en el... lo vamos a ver ahora Iron, 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 Iron Se hace en... En el Warbench, o sea que para hacer el Warbench necesitamos eso que se hace en el Warbench Es verdad, eso sí que lo recuerdo Por lo que vamos a irnos, aún son las 5 y media, debería poder lutear algo más por ahí abajo A ver si me sale una Warbench y podemos coger algo más Aún tenemos el tema este sin lutear de todo, el bunker Y llevando flechas y llevando un montón de balas, pues casi podíamos ir directos, ¿verdad? Llevo 104 de revolver, nada mal Así que no voy a andar con miramientos Vamos a entrar ahí, eh, ya será otro día en el que nos andemos con cuidado Y hoy vamos a limpiar eso Si puedo hacerlo antes de que llegue la noche, perfecto Vale, por aquí lo que hay es mucho zombie Mucho zombie bailarín Vamos a ver si los puedo matar Ahí Uno menos Vamos a movernos un poco, porque es que si no, no me da El rango para dispararles Amigos, estáos quietos Vale, uno Madre mía, qué manera de reventar A ver, asómate aquí Ahora vas a ir tú No Cae Me van a caer, que a lo mejor me voy a caer yo, pero listo No, tampoco Venga, fuera Cae de una vez Vaya hombre, vaya hombre Qué guay Ya verás tú para salir ahora Tío, juraría que lo había dado ahí Vale, esto parece un aparcamiento Dieciocho balas, nada mal Eh, uh, esto se vende caro, tú Supongo que porque son militares y todo eso Pero se vende carillo No sé ni qué tenemos nosotros Lo veremos ahora Antes de nada vamos a limpiar Ojo que esto se va Detrás de power Uh, qué susto me has dado Ah, estás ahí dentro Vale, antes de que entre Vamos a ver qué tiene este Cógelo todo por si acaso Ya sabía yo que iba a explotar Me cachis ¿Y tú qué tienes, amigo? Esto que se vende bien Bueno, cuando quieras entrar entras, ¿vale? Aquí seguro que hay más Eh, basurilla Unos cascos Esto Y botellas vacías Que las hemos gastado todas Vale Eh, examinar Enseguida ya nos llenaremos de porquería Seguramente Así que no me quiero arriesgar tampoco demasiado Recetas Para puertas de seguridad Podemos llevarnos unas pocas No vaya a ser ¿Esto para qué? Para cosas Ahí está Entras Ya lo sabía de qué me iba a dar, tío Está de quieto, anda Yo creo que lo atraviesa esto, eh Pero bueno ¡Hala! Fuera, bicho Debería lutear un poco más rápido Y largarme Pero ya, eh Volando Debería irme Porque esto se me está haciendo eterno Aquí abajo Ya empiezan A quedar Eh Pocas horas De sol Son las ocho Dos orillas Y esto se acabó Entonces no quiero Pasarme aquí Todo el rato Toma Una que te llevas Y otra Que te llevas así Chachiruli Te vas a volver a levantar Por desgracia No, esto Scrap Que no lo quiero No, no se levanta Se levanta este Tío De verdad, eh Yo a veces Pienso que me están vacilando Y que no le da Porque no quiere Dale Antes de que se levante No Uff Que cerca anduvo eso Que cerquita anduvo eso Vale Eh Motor Que tenemos aquí Un pico Nada mal Nada mal Un pico Si señor Vale Pues cogemos otro Sedan por aquí Mira ese Debe estar diciendo ¿Dónde está? Que he sentido algo Pues aquí estoy Toma Te lo llevas Jolín De verdad Eh, mira Chaquetas Y grifos Vale Eso está Sin botín Estoy escuchando Algo que no me gusta Y no sé dónde puede ser ¿No? Vale, vale A ver ¿Qué tienes ahí? Sí Ya está No sé qué Vale Aquí tenemos una puerta Blindada Con un zombie Lo vamos a dejar tranquilo Yo imagino que podría salir por aquí O eso espero al menos Sí, por aquí podemos salir hacia arriba Vale, vamos a ver qué hay por aquí Hay algo interesante Ah, esto es la parte del ascensor Por eso Por eso Me cayera el otro día El zombie Nos cayó desde aquí ¿Ves? De hecho se caen Bueno Pues a ver si tenemos Esto nada Esto nada Esto nada Trompetas aquí debajo De verdad Otra trompeta Madre de Dios Y esto Nada Porquería Más porquería No tenemos espacio Creo que vamos a tener que hacer Scrap de cosas aquí Fuera Despedazamos No tengo espacio en la cola Really? Venga Acábate Ah, claro Porque no tenemos sitio aquí Me cago la leche Pues está fastidiillo esto ¿Qué podemos tirar? ¿Qué podemos tirar? Me debería tomar algo Quizás Tengo que tirar algo Y me fastidia Porque tenemos un montón De cosas buenas Vamos a tomar Una sopa De estas Y ya está Nada Rápidamente Se ha venido todo Vale Vámonos Son las nueve Tengo una hora Para llegar arriba A llegar a casa O sea, bastante bien Y veo Oigo un montón de zombies A mí dónde están Vinieron a pasear Una maratón Probablemente Dios Pero un montón de ellos O sea ¿Qué hacéis locos? Seguro que me huelen Y están ahí esperando que salga Pero Os fastidiáis Que no estoy ahí Vámonos directamente Tururururururur Ha sido un momento Mira He cogido un montón de loot Son las nueve A las diez Llega La noche Es mejor Estar en casa Y vamos a trabajar Vamos a trabajar en casa Porque tenemos un montón De cosas que hacer Sigo sin tener la llave Porque ahí abajo No había Pero bueno Probablemente Podamos empezar A trabajar un poco No me gustaría Que viniese una horda O una maratón De estas a casa Y me fastidiara ahora Deberíamos empezar A hacer valla Lo que pasa Que claro ¿Cómo hago Por esta parte? O sea Si pongo una valla Aquí Subirán O directamente Se dan la vuelta Y se van Toma Amiga Lo siento Entolpompis Jabón Esto lo vamos a usar Que nos sube La resistencia Mira Y todo eso Perfecto Salud máxima ¿Por aquí qué? ¿Empezarían a entrar Por debajo de casa? ¿Sabes? ¿Qué quiero decir? Hacer un agujero Y empezar a cavar Me fastidiaría bastante Debo decir Y debería coger aquí Para mejorar esto ¿Qué es? ¿Cemento? ¿O qué rábanos es esto? Tengo que mirar Todo esto hay que cerrarlo ya Todo esto hay que cerrarlo ya Y en cualquier caso Hay que mirar mucho todavía Mucho tenemos que aprender Mucho tenemos que hacer Vale Cerramos la puerta En por si acaso Ya sabéis Y vamos a dejar Todo esto dentro Tenemos repair kits Que deberíamos utilizarlo Quizás Uf Ya estamos con el inventario Y todo esto Vale Vamos a empezar a Echar cosas por aquí Voy a limpiar un poquito esto Y vemos ahora Que hemos traído Vale Ya he hecho un poco de sitio Esto lo tenemos aquí para vender Habrá que llevárselo al vendedor En cuanto pueda De todas formas Vamos a dejarlo Mira Tenemos antibióticos ahí Vamos a dejarlo En uno de estos cajones Del final Y esto ya lo dejamos Para vender ¿Vale? Toda esta porquería Irá para la venta Así ya no llevamos Todo esto Petado Llevamos bastantes armas Ahora empezaremos a hacer Digamos munición Para el crossbow Porque Para el crossbow La ballesta Vamos De toda la vida Porque como El acero se hace O sea las flechas Las cabezas de flechas Se ven en la forja Pues yo creo que el arco Ya lo podemos jubilar En cuanto acaben las flechas Lo haremos Esto lo podemos arreglar Porque necesitamos La cementera O la hormigonera Como se llame Para poder craftear todo esto Entonces lo básico El warbench Estamos pendientes de eso Las missing tables Ya la tenemos La forja Tenemos una también De aquí De lo básico Yo creo que nada más Podríamos ir De hecho Esto creo que es Mejor para El tema combustible Pero bueno Como no estamos Encendiendo la forja Tampoco es que pase demasiado Necesitamos ir a buscar La llave Porque no la puedo hacer Hombre Siempre podemos llevar Material Al vendedor Y hacerla allí ¿Verdad? Yo juraría que la de allí Si funciona Podríamos llevar Forged iron Dos gears Duct tape Creo que no tenemos nada Entonces lo miraré Por si acaso Pero juraría Que no he encontrado nada O por lo menos No me suena Haberlo visto Probablemente tenga Que farmear Un montón No No me suena Haberlo visto Aunque bueno Se puede hacer ¿Verdad? Duct tape ¿Se puede hacer Con qué? Esto y esto Vale Dos de pegamento Y cloth fragment A lo mejor nos compensa Hacerlo ya Y no andamos Con el tema De la llave Por ahí Necesitamos dos de cinta Vamos a ver los gears Si tenemos gears Me lo hago Si no No Lo que pasa es que Son complicados De conseguir Imagino Tendremos que Desguazar muchos coches Nada Tendremos los sprockets Y tal Pero gears No Y esto no podemos hacerlo Si no es con Con el tema cemento ¿Verdad? Vamos a echarle un vistazo Ya de paso Ya que estamos aquí Con cosas Vamos a ver Recursos Cobblestone rocks Necesitamos small rocks Y lump of clay Y con esto Podríamos hacer esto Vale Vamos a ver si tenemos ahí Yo creo que sí Que tenemos en casa O sea en casa En la cajita esta Maravillosa Tenemos small rocks Y lump of clay No Lump of coal Claro Lo metimos todo aquí ¿Verdad? Y hemos quemado todo esto Bueno Tenemos aquí 197 Vale Podemos cojar Antes de quemar todo esto Podríamos coger aquí Un poco más Tenemos piedra y tal Ahí quemado Vale Perfecto Dejadme ver si puedo hacer Entonces Podemos craftear esto Tío no cogí la piedra Me está fastidiando Ahí Podemos craftear Vamos a ver Crafteando uno Hace uno Claro Y esto lo podríamos mejorar Ahí está Sí lo podemos mejorar Vale Pues vamos a hacer todo esto Y vamos a Aunque sea arreglar este Este primer piso Vamos a quitarlo Vamos a quitar también esto Porque aquí ocupa espacio Y para qué vamos a querer un baño Aquí si no nos hace falta ¿Verdad? Entonces quitaremos todo el baño Haremos un poquito más de espacio Que nos hace falta Cuatro de la mañana En un par de horas Debería Ser suficiente Para que amanezca Vamos a hacer espacio Aquí abajo Todo esto lo vamos a quitar Vamos a dejar las escaleras Tal como están Para poder subir Pero todo esto va a ir fuera Porque no nos hace falta para nada Bueno ha amanecido Entonces para aprovechar el día Vámonos a ir directos Vamos a ir cogiendo piedritas Porque he reventado El hacha Y no tenía piedras para reparar Así que No me queda más remedio Que coger un par de piedritas Por aquí Y poder echarle Una reparación rápida Lo que pasa es que parece que ni hay No tengo ni piedras Por aquí por la zona ¿Alguna piedra? Oh sí Pájaro muerto Justo lo que necesitaba A ver si puedo coger Un par de ellas más ¿Cuántas hacen falta? Ah mira Si con una ya está Ser muy listo Yo tirándola siempre Como cambio el botón a veces Pues me fastidia un poco Vale Craftéate Tío Ahora cogemos esto Vale 137 Ahora poder romper De lo que quieras Y deberíamos coger alguna más Tengo un pico en casa Pero bueno Ahora no me preocupa Coger eso Vamos a coger un par de piedras Por si tuviéramos que picar Porque además hace falta Más para el tema cobblestone Y vamos a volver Voy a seguir Looteando El búnker Hasta que lo vacíe por completo Hay mucho que lootear ahí abajo Necesitamos material Y aprovechando el día Pues mira Ya lo vamos a ir haciendo Así Brevemente Uy mira un zombie El que matamos antes Nada Sigamos hacia adentro amigos Que esto Promete Eso más grande de lo que pensaba Así que seguramente Saquemos algo de ahí Pero los zombies deben estar arriba Uy que susto me ha dado Por favor Casi me infarto aquí Mira como corre chaval Pero tu de que vas tía Pon a correr porque me pega Fuera Dios que susto me ha dado eh Casi me infarto Y digo yo Está arriba Está arriba Narices está arriba Me cago en la leche Menos mal que no me aturdío Porque si no me hubiera puesto tibio Me hubiera puesto tibio Madre mía Uff Estamos locos o que Estabas aquí durmiendo Mira hay otro ahí Intentando pasar ¿Qué hacéis ahí? Pesaos Bueno estas Estas historias Tío pero que si se le estoy dando ¿O no lo ves? ¿No ves que le estoy dando? No sé por qué corren aquí Vale no tenemos más flechas de esto Espérate No tenemos más flechas ¿Hay algo para recargar? No Vale pues esto Lo dejamos aquí Nos vamos a meter el crossbow Rápidamente Tío Me van a fastidiar a esto Van a querer entrar aquí Fuera Está rota Está rota Fuera No me lo pienso Tíos No quiero andar con historias ¿A qué? Otras de cowboy Tú Componentes Y cascos De porquería básicamente Vale cerramos Aquí estoy protegido Esto debería repararlo también ¿Qué me cuentas de las botas de cowboy Que he visto por aquí? ¿Dónde están? Aquí Se vende porquería Venga Rompemos Que esto me vale para arreglar las otras cosas ¿Alguno más? ¿Algún zombie más? Bueno tenemos una puerta ahí Que no sé dónde hará Pero vamos a ver ahora Me lo llevo Me lo llevo Sigo oyendo zombies Tienen que estar arriba Supongo Vale Este es el centro De las cámaras Y veo cosas aquí Vamos a bajar primero A ver si hay algo interesante Son como despachos Un machete Esto tiene que molar La identidad es 15 La identidad es 8 Pues venga Fuera esto Y nos llevamos un machete Amigos Sí señor Un machete Vale Ese nivel Será para bajar al otro Pero vamos a subir entonces Al último Desde aquí en teoría Es por donde entran las Ah bueno Pues porque es para esto Claro Esto parece un misil Y probablemente fuera un misil En su día Mira tenemos más zombies Ahí hay que subir Pero ahora no parece nada Vale Bajamos Dos pisos Esta es la chaqueta O sea la bolsa Y por aquí hay entrada Si hay entrada a la oficina Que imagino que será el piso Del que venimos Y ya no debería quedar nada ¿Verdad? No espérate Este es el último ¿Qué piso es este? Hay otro ahí Ese es el garaje De todo ¿Verdad? Ese es el garaje Yo juraría que no había Sitio para subir Vamos a ver Si puedo entrar Puerta bloqueada Pues nada Entramos Igual soy yo O es que el bicho corría Porque ya la luz encendía La verdad es que salí de casa No me di cuenta de apagarla Iba así De listo Con la luz a tope Es igual Van por ahí los tiros Eh Un iron wrench Si señor Si señor Lo pasa que tenemos que hacer sitio aquí De alguna manera Un chambol Un calibre Engineer table Despedazamos esto Cogemos el iron Que pues creo que vamos a poder hacerlo ya Esto lo vamos a examinar Me cojo esto Es que no tengo espacio para nada Tío Ahora mismo Voy hasta arriba de mierda Venga Quitamos el este Y esto Me quedo con esto Esto fuera Ya está Por aquí ya está Por ahí queda gente todavía Es que quedan muchos pisos Tío Que visitar todavía Porque es enorme esto Yo pensé que ya sería mucho más pequeño Pero que va Que va Si entras por un lado Sales por el otro Vas por otro camino O sea Pfff Poca broma Repair kit Eh Otro para reparar Y otra puerta aquí De oficinas Tío Con zombies ahí Madre mía Ahora mismo estoy En plan Que no puedo llevar más Más cosas O sea Directamente No tengo espacio Puedo scrapear un montón De ellas Abrirlas O lo que sea Pero De verdad que estoy Hasta arriba De cosas Y no me gustaría Tirar nada Esto Si Lo podemos despedazar Abrir un par de huecos Nada más Esto también Pero el resto Nada Eh No sé Vamos a abrir esta puerta Y si eso Nos volvemos a casa ya Hemos hecho toda la mañana De luta aquí Y esto Madre mía Es un no parar Hay un montón de zombies también Que no los veo ahora Pero están por aquí Dando bastante guerra Así que vamos a entrar Y a ver si esta gente No nos pone problemas Bueno Piso de abajo Eh Luteado Luteado Hasta el punto De Esto para que vale Es que no lo puedo coger tío Proton fabric Que tiramos Que tiramos chaval Que tiramos chaval Tú mira como tengo esto O sea Esto vale pasta No quiero tirar esto Ahí esto podemos No esto Esto Venga fuera No sé si vale para algo No tiene pinta Pero se vende bastante bien Eh Aquí está todo luteado Debería salir Y luego seguir por los pisos de arriba Porque como veis No tengo Mucho espacio ya Y no me quiero pasar Todo el día aquí tampoco Intentando hacer scrap De todo Cuanto tengo encima Entonces como de momento Es de día Lo mismo Hacemos un viaje Dejo todo allí rápidamente De esto de soltar En la primera caja que vea Y vuelvo corriendo Para luego Eh Trabajar desde casa Vamos con un crossbow Así que no debería tener problema Para los bichos No hay que tensar ni nada Mucho más rápido Y vamos full vida Que eso siempre gusta Vale Aquí estamos de vuelta Y por aquí hay zombies Seguro eh Porque además hay bastante revuelo Como veis tengo vendada la pierna Porque Soy así listo Soy así listo Bajo corriendo de casa Y siempre me acabo dando En las piernas Entonces vamos a tener que tener cuidado Cuando bajamos eh Menos mal que he tenido una tapita De esas allí Y me he podido entabillar la pierna Porque si no hubieran sido las risas Vale Eh Reparamos esta hacha Que la pobre ya está Bastante fastidiada Está bajando bastante nivel Así que Habrá que hacerse una nueva En cuanto pueda Vale Tenemos aquí zombies Es como una sala de estar Me están aquí Dando por saco Tío Esto está roto Es como si estuvieran pegando Desde aquí A ver ¿Cuántos hay aquí? Uno ¿De verdad? ¿Really? Uh Me da carga Ahora tú De verdad ¿Really? ¿Me estás tomando el pelo? Pero que me estás container Sal, anda, sal Deja de botar Fuera Tío Me gusta este arma Eh Debo decirlo Me gusta el crossbow Me gusta el crossbow Amigos Esto es una puerta No parece una puerta Cuidado Cuidado Que viene un listo aquí Otro No has muerto Pero vamos a probar Mi machete Machete bueno Nuevo Eh, a estrenar Hay más zombies por aquí No pasa nada Limpieza rápida De zombies Con esta arma vamos bien Vamos bien Hay que tener mucho cuidado Mira, podemos coger sillas Estas no creo que sean para quemar Pero en cualquier caso Si nos hicieran falta Ahí está Eh Uh, mira Un montón de chaquetas Lleva esta chica ¿Y esto? Broken sword ¿Para qué quiero yo Una broken sword? Para nada Señor Ay, que te pica la oreja Ay, que te pica Pasa un poco de mí Vale, ese Ese cayó un golpe ¿Dónde vas, tío? Se pira Uh, uh Un mapa del tesoro Me ha parecido ver Vale Tío, no puede ser Eh Que falle esto A esta, a esta distancia Ahí está Venga, enfermera Nada, porquería No quiero esto Que luego Me meto en problemas Esto fuera, esto fuera Y chaqueta que nos llevamos No estoy viendo nada Tampoco interesante por aquí, eh Para variar Ya vuelvo a estar Hasta arriba de De cosas, tío Pero un montón O sea Yo no sé Como tanta porquería Cojo aquí De verdad os lo digo, eh Eh Puedo hacer scrap A bastantes cosas Esto vamos a ir tirando Porque es que si no Tengo demasiado aquí Y esto podemos hacer Venga, scrap a todo esto Fuera no tenemos sitio Pues venga Que se vaya haciendo Porque es que si no Aquí no me entran Más cosas Amigos Todo esto para una caja Al final de todo Supongo que habrá algo bueno Que será un loot Un rollo guapo Guapísimo Cosa que dudo Bueno De barras de refuerzo A ver, ni tan mal Pero yo que sé Prefería un loot Más Más guay Y no tiene pinta De que aquí ya nada más Nada más Podríamos dar por Finalizado entonces El looteo del Del bunker Parece que sí Eh No veo Ni cajas fuertes Ni cosas raras Aquí no hay nada Son las 8 Tenemos dos horas todavía Pero Hay que darse prisa, eh Hay que darse prisa Por aquí Hemos visto Nada y menos Esto nos daría 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 acceso Al centro Centro que vamos a ir por aquí Ey, sube Vale, esto es Al segundo nivel Del que salimos ahora Deberíamos subir De hecho Del que salimos ahí Pero no sé si habrá otro Aquí arriba Vale, es aquí donde estaba Esto Que aquí no hay nada Y aquí hemos salido De las oficinas Oficinas que quedaba un nivel Por subir aquí, ¿verdad? Aquí no Aquí Libros ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué sustazo! Me estoy arriesgando Me estoy arriesgando A que me peguen Una leche Por quedarme tanto tiempo Mirando las cosillas Dios Que me va a dar Me va a dar un infarto Tú Me va a dar un infarto Güey Aquí tenemos otra puerta Que nos lleva a otra Supuesta oficina Con un montón Con un montón de zombies Ahí Vale Y piso arriba ¿Qué es ese ruido, tío? Ah, esto debe ser Vale, esto debe ser El 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 otro Chisme No tengo más estructuras Mira, salió, ¿eh? Salió el El zombie Y seguramente Venga por aquí El Desgraciado Vale Déjame ver por aquí Si hay algo interesante Fusion Steel ¡Wow, chaval! ¿Qué es esto que vale tanta pasta? ¿Qué es esto que vale tanta pasta, tío? Se van a quedar ahí Yo debería salir de aquí ya Isofacto Vale, creo que la acción ahora es ¡Uuuh! Correr hasta casa Como viento Rapidísimo Porque tenemos que ir Son las nueve y algo No me he dado ni cuenta Y hay que salir de aquí No, no, no Para abajo Para abajo Hay que salir de aquí Y meterse en casa Porque la noche es dura Y más dura es la verdura Corre, corre, corre Tenemos mucho todavía que ver En el búnker, tío Yo no sé ¿Eh? ¿Cuánta cantidad de cosas hay ahí? Hay cosas secretas Por lo que veo Caminos raros Un montón de loot Y sigue habiendo un montón de zombies Así que ¡Uf! Yo creo que lo mejor es Esconderse ahora Que pase la noche Podríamos quedarnos dentro Y matarlos Pero se vuelven muy, muy agresivos Y no sé yo Si será la idea ahora Un pajarete Un pajarete probablemente sea malo ¿Verdad? No voy a arriesgar ahora Veo mucho zombie por aquí Por la zona, ¿eh? Mucho zombie Yo tengo que correr Correr Corre, señor Vale Tenemos algo haciéndose Ya está todo más o menos ordenado Yo creo que lo suyo ahora Yo creo que lo suyo Sería hacernos ya de una vez El tema Eh Del workbench, ¿verdad? Tenemos la llave Así que Ni tan mal Que debería tenerla ¿Dónde la he puesto yo? Creo que la he soltado arriba Así de rápido Porque teníamos cosas que hacer Aún no rompí todo eso de ahí abajo Pero bueno Tenemos tiempo Tenemos tiempo Hoy noche Será día de trabajar Eh La he puesto ¿Dónde? No, cartel no Gracias ¿Dónde la he puesto, tío? La llave No me fastidies que la he roto Porque me da algo, ¿eh? Me da algo Llave, llave, llave Está aquí No, tampoco Yo sé que la he puesto en algún sitio ¿Eh? No os preocupéis ¿Dónde? Pues no lo sé Aquí Ahí está Vale Eh Tenemos la llave Necesitamos Mechanical parts Esto Esto que lo tenemos arriba Juraría O tenemos uno por aquí Tenemos uno aquí No pasa nada Pues esto ¿Qué más necesitamos? Eh 30 tablones 250 de hierro Tenemos de esto Tenemos 3 31 de estos Vale Nos queda esto Y las Mechanical parts 20 Mmm ¿Tendremos suficientes? Hombre, hay coches para desguazar ahí al lado Pero me fastidiera no tenerlo ahora Que estamos tan cerquita, ¿verdad? Tengo una Qué maravilla Una solo Una solo Really Nos quedamos a una de No puede ser, tío No puede ser Vamos a echarlo aquí entonces esto Porque esto es lo que nos hace falta Para hacer eso ¿Qué más necesitamos? Sí, necesitamos el yunque Bueno, el yunque no Esta cosa Bueno, necesitamos más Mechanical parts, ¿eh? Poca broma No podemos craftearla de ninguna manera Mechanical parts Se hace en el warbench Como si no se hiciera en ningún sitio Creo que tengo alguna por aquí Ah, tenemos 16 Nos vamos a quedar con 17, tío Vaya faena Vaya faena más grande Me acabas de hacer, amigo Vaya faena más grande Y aquí no tenemos ninguna Claro Aquí no tenemos ninguna Pues yo venía convencido De que teníamos algo ahí Y no No tenemos nada Vale, pues he desguazado El coche de aquí fuera Y creo que ya tengo El material suficiente Para hacer el warbench Puede ser Debería tenerlo todo No sé si ponerlo arriba Ponerlo abajo Porque aquí ahora Hemos hecho espacio Así que Igual aquí en medio ¿Eh? Porque son las dos cosas Más fuertes Digamos que vamos a utilizar Vamos a ponerlo aquí Si me entra Pues ya lo enchufo aquí De hecho vamos a ver Si lo puedo hacer ya Antes de nada No va a ser Warbench, warbench, warbench Eh, no estaba aquí War Warbench Ahí está Tenemos todo Si, uno, 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 uno Venga, pues fabriquemos El warbench Nos han sobrado materiales Así que bastante worth Vamos a tener la lucecilla Para que veáis algo Y ahora en cuanto se crafte Lo enchufo aquí Ya tenemos la La tabla Las missing table Tenemos una cajita por aquí Que podríamos quitar este Y poner otra foja Pero bueno Cuando proceda Ahora no Eh, esto por aquí Vale, sobra material Sobra espacio Esto hemos ganado Bastante aquí Eh, la escalera No va a romper de todo Va a quedar así Un poco cutre Eh, pero bueno De momento tenemos espacio Así que Lo importante es eso Ganar espacio Y ponerlo todo bien Deberíamos empezar A reforzar todo esto Tapar esto Poner bloques Y reforzarlo Lo que pasa que Eh, necesito Eso que parece cemento ¿No? Que es un cubo de no sé qué Un cubo de qué Esa es la pregunta De qué De materiales Recursos Gravilla No Supongo que saldrá En alguna parte Bueno No pasa nada Ya lo miraremos Eh, warbench Warbench que vamos a meter aquí Podemos Sí, ponerlo así Maravilloso Mira, queda genial ¿No? Entre esto y esto Ahí fenomenal Vale, pues aquí podemos hacer Un montón de cositas Eh En las cajas de seguridad Vale, esto Perfecto Aquí debería meter Que herramientas Las herramientas que hacen falta Para el warbench ¿Verdad? Eh, tu, 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 tu Y la hormigonera Esto es lo que nos va a hacer falta Para el otro Va, yo creo que tenemos material Eh, para todo esto En cualquier caso Eh, vamos a meterle las herramientas Vamos a hacer eso Voy a ponerle Todas las herramientas Que hagan falta Para el warbench Ya que las tengo aquí Que son unas cuantas Lo dejaremos por aquí El próximo día Intentaremos Eh, avanzar un poquito más Porque, como digo Son muchas cosas todavía que hacer Llevamos un día de loot Bastante importante Nos queda nada Un par de salas en el En el bunker Y ya lo daríamos por terminado Eh Que parece que no Pero tiene un montón de cosas ahí abajo No sé si merecerá la pena Al final todo esto Pero bueno Dos días de loot en el bunker Bastante interesantes Eh, tenemos ya warbench Tenemos esto un poco más limpio Para dar organización a todo Así que bastante bien Y nada más Como siempre os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos como este Y nos vemos en el siguiente Un saludo amigos Gracias Chao, chao